Se ubica Jardín del Este, va a entrar el favorito de Kraus, lo va a hacer Chirkan, Kai y marcha y gana. Preparándose, partieron, Jardín del Este en la delantera, segundo Raimundo A, tercero Kraus, Kraus al segundo lugar, a corta distancia Kraus pasa al primer lugar, segundo Suicoba Pescuezo Domingo de Noche, tercero queda Levántate Bebé, cuarto Masaito Le Campeón, quinto Maidad, sexto Kai, curva los 900, séptimo Chirkan, octavo Jardín del Este, noveno Raimundo A, décimo marcha y gana, último a cuatro, liberador, ya pasaron la curva de los 900, a corta distancia Domingo de Noche por fuera, dos casi iguales con Kraus, tercero Levántate Bebé, ingresan a tierra derecha, en el cuarto Le Campeón, quinto Maidad, sexto Kai por fuera, séptimo por el lado interior Chirkan, después viene Raimundo A, Jardín del Este, último lugar el liberador y marcha y gana en los 400, buscando la línea interior Kraus con Domingo de Noche, no se sacan ventaja, tercero Levántate Bebé, cuarto Kai, quinto Maidad, en el sexto por el centro se ubicó Le Campeón, 200 metros finales, Kraus con Pescuezo Ventaja, segundo Domingo de Noche, tercero Levántate Bebé, cuarto Maidad, pasa Raimundo A al cuarto lugar, a corta distancia, Levántate Bebé por fuera, Levántate Bebé va pasando al primer lugar, Raimundo A va a pasar al segundo y gana, Levántate Bebé, segundo Raimundo A, el tercero lo define domingo de noche con Kraus, quinto Maidad, sexto Chirkan, séptimo liberador, octavo marcha y gana, último lugar Sky, Le Campeón y Jardín del Este. Duodécima carrera, el clásico Cerro Cordillera, y es el número 6, levanta T. Bebé, el hijo de Leipman, el ganador, para el corral de Jorge Araneda, la seda de Luis Muñoz, número 6, en el mandil, en prueba estelar, marcando un crono de un minuto, 14 segundos y 86 centésimas, y el dividendo de 10 con 90, superando al 1, Raimundo A, a 10.70, luego está el 8, domingo de noche, 9 con 90, y es el primer estelar para Levántate Bebé. Duodécima carrera, el clásico premio Cerro Cordillera, primero el 6, levanta T. Bebé, segundo el 1, Raimundo A, tercero el 8, domingo de noche, cuarto el 4, Kraus, quinto el 10, Maidad. Ganada por un cuerpo, un cuarto, el tercero a medio cuerpo, el cuarto a nariz, el tiempo, minuto 14, segundos y 86 centésimas. Partieron, Jardín del Este en la delantera, segundo Raimundo A, tercero Kraus, Kraus al segundo lugar, a corta distancia Kraus, pasa al primer lugar, segundo Suicoba Pescuezo, domingo de noche, tercero queda Levántate Bebé, cuarto Masaito Le Campeón, quinto Maidad, sexto Kai, curva de los 900, séptimo Chircán, octavo Jardín del Este, noveno Raimundo A, décimo Marchigana, último a cuatro, Liberador, ya pasaron la curva de los 900. A corta distancia, domingo de noche por fuera, dos casi iguales con Kraus, tercero Levántate Bebé, ingresan a tierra derecha, en el cuarto, Le Campeón, quinto Maidad, sexto Kai por fuera, séptimo por el lado interior, Chircán, después viene Raimundo A, Jardín del Este, último lugar, el Liberador y Marchigana en los 400. Buscando la línea interior, Kraus con domingo de noche, no se sacan ventaja, tercero Levántate Bebé, cuarto Kai, quinto Maidad, en el sexto por el centro, se ubicó Le Campeón, 200 metros finales, Kraus con Pescuezo, ventaja, segundo domingo de noche, tercero Levántate Bebé, cuarto Maidad, pasa Raimundo A al cuarto lugar, a corta distancia, Levántate Bebé por fuera, Levántate Bebé va pasando al primer lugar, Raimundo A va a pasar al segundo y gana Levántate Bebé, segundo Raimundo A, el tercero lo define domingo de noche con Kraus, quinto Maidad, sexto Chircán, séptimo Liberador, octavo Marchigana, último lugar Sky, Le Campeón y Jardín del Este.